Zona Cero, con Ciro de Costanzo, en la mira. En la que hace una severa crítica al gobierno federal y en particular al doctor Hugo López-Gatell por el manejo de la crisis sanitaria del COVID-19, en la que se ha privilegiado la política por encima de la salud y la vida de millones de mexicanas y de mexicanos. También da cuenta de muchas situaciones por demás erráticas como penosas que han cometido las autoridades sanitarias en la estrategia para enfrentar, tratar los enfermos de COVID e instaurar las medidas de prevención contra el COVID-19 entre la población mexicana. Muchos errores gravísimos, empezando, claro está, por el presidente que no quiere usar cubrebocas. Déjame enlazar en estos momentos con la doctora Laurie N. Jiménez-Five, doctora en Ciencias Médicas por la Universidad de Harvard, a quien agradezco nos haya tomado la llamada. Doctora, muy buenos días. Doctora Laurie N., muy buenos días. Muy buenos días, creo que tenemos un problema de audio, apenas, apenas alcanzo a escucharlo. Doctora, con el planteamiento y la crítica bien fundamentada que usted hace sobre el manejo de la pandemia, parecería que el objetivo de acabar con el COVID-19 no es el objetivo, sino promover el voto de Morena. ¿Usted qué opina o cómo ve este arranque de vacunación nacional? Sí, bueno, el arranque de la vacunación, pues no es hoy, ¿verdad? El arranque de la vacunación supuestamente ya fue, desde el mes de diciembre están hablando de que hay un arranque en la vacunación, enero lo mismo. Pues el arranque ha sido atroz, ¿no? Ha sido terrible. Somos de los países que va vacunando con mayor lentitud en el mundo. Se establece un plan que no tiene una estrategia real, sino, este, pues un plan que parece más improvisado que otra cosa. Se supone que hoy empiezan a vacunar a los adultos mayores, pues eso está muy bien, pero el plan que las propias autoridades sentaron, pues consideraba que en la primera etapa se vacunaría a los profesionales de la salud y no han terminado con eso. Es decir, los profesionales de la salud no están todos vacunados, no se ha considerado al gremio odontológico, no se ha considerado a muchos paramédicos, a quienes manejan ambulancias, no se ha considerado a miembros de profesionales de la salud que laboran en hospitales privados, que dan apoyo importantísimo en estos momentos en estos momentos en la pandemia. Entonces, bueno, no han terminado de vacunar a los profesionales de la salud. Ahora, supuestamente, en medio de eso, comenzaron a vacunar maestros en Campeche. ¿De dónde salió eso? Es en contra de su propio plan. Ahora van a empezar con adultos mayores sin haber terminado con los profesionales de la salud. Pues sí, o sea, es un plan completamente improvisado. Se habló de ciertos números en diciembre, en enero. Ninguno de los números de los que se habló se cumplieron. Estamos con menos de un millón de vacunados. A principios de enero se hablaba de un millón cuatrocientas mil iniciales y después cuatrocientas mil a la semana. Pues no, o sea, no se ha cumplido nada. Es un plan improvisado y tristemente esperamos que a partir de hoy a ver si las cosas van mejores. Pero aquí lo lamentable es qué pasó con los profesionales de la salud. ¿Cuándo van a terminar de vacunarlos? Es increíble, es increíble, increíble. Doctora, desde su punto de vista, ¿cómo llegamos a este punto tan lamentable en donde el escenario catastrófico era de sesenta mil muertos y hoy estamos casi llegando a los doscientos mil? Sí, estamos en cifras oficiales, llegando a los ciento ochenta mil, pero la realidad es que en cifras reales, ayer se dio a conocer nuevamente la actualización del informe de exceso de mortalidad. En cifras oficiales estamos, como usted dice, llegando casi a doscientas mil, pero en cifras reales estamos ya pasando o estamos cerca de cuatrocientos cincuenta mil si consideramos el exceso de mortalidad. Es catastrófico lo que está azotando, esto va a ser un hito para nuestro país, la historia nacional. Es decir, se han muerto cerca de medio millón de personas en menos de un año de una enfermedad que se pudo haber controlado, de una catástrofe que pudo haberse prevenido, de haber tenido las autoridades la voluntad de hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues lo que ha pasado es que hemos tenido muchos discursos demagógicos políticos, pero no hemos tenido acción. Es decir, nuestro gobierno nunca ha procurado contener los contagios en las comunidades en México. No ha habido una estrategia, no ha habido sentada una estrategia clara de contención de la propagación de los contagios. Aunque la vacunación vaya muy bien y no hay realmente ninguna garantía de que así sea, digo, ya va mal, ¿no? O sea, estamos a mediados de febrero y la cosa no va bien. Pero, digamos, si de aquí en adelante fuera perfecta la vacunación, de cualquier manera no empezaríamos a sentir un impacto de la vacunación sobre el desarrollo de la pandemia hasta posiblemente finales de este año o principios del siguiente. Eso quiere decir que mientras, ¿qué va a pasar? Si de aquí al verano vamos a tener 600 mil muertos y de aquí a finales de año posiblemente estemos llegando a la cifra del millón, pues, ¿qué se va a hacer de aquí entonces? Es decir, tener la ilusión de que va a llegar la supuesta vacuna patria, ¿no? Y de que vamos a tener a la gente vacunada el año siguiente, eso no va a detener las centenas de miles de muertes que van a ocurrir en el resto de este año. Necesitamos una estrategia de contención de los contagios. Eso es lo que nos ha traído hasta aquí y eso es lo que nos va a llevar a un escenario todavía más dramático el resto del año en curso. Doctora, ¿qué me dice de la figura del doctor Hugo López-Gatell, el estratega nacional contra el COVID-19? Bueno, pues ha sido lamentable, ¿verdad?, su actuación. Lo que hemos tenido es mucha verborrea y nada de acción. Es decir, el señor nunca ha sentado una estrategia de contención de contagios, de hecho lo ha dicho abiertamente, que su estrategia no pretende contener contagios, sino mitigarlos. Mitigarlos para que la gente lo entienda, en términos coloquiales o simples, significa que el señor pretende dejar que la gente se siga infectando y procurar simplemente administrar esos contagios en el tiempo para que los hospitales no se saturen. Aquí el problema no es que los hospitales se saturen o no, el problema es que mientras la gente se siga infectando, van a seguirse muriendo. Es decir, se necesitan detener los contagios en la comunidad con, sin vacuna y con, sin y a pesar de López-Gatell. Necesitamos detener los contagios, la propagación de los contagios en la comunidad para poder empezar a ver una disminución en la pérdida de vidas. Entonces, pues la actuación de López-Gatell ha sido terrible, ¿no? Ha sido muy lamentable que siga empujando estos discursos demagógicos y se haya convertido en un espectador de la catástrofe que azota a nuestro país. Sigue reportando muertos y más muertos y más muertos y no cambia la estrategia. Esto ha sido realmente una actitud criminal. O sea, la estrategia es para proteger camas y no personas. Pues sí, el doctor López-Gatell pensó que mientras los hospitales no se saturaran, todo iba a ir bien. Pero ¿de qué sirve que los hospitales no se saturen si la gente sigue muriendo? Es decir, aquí el indicador no son las camas, no puede ser las camas. Ese indicador se lo lleva el viento. Lo que aquí necesitamos es que la gente se deje de morir. Y para que la gente se deje de morir, no se requieren muchas camas. Se requiere que la gente no se contagie. Eso es lo que se requiere. Y para ello, pues sí, necesitan ampliar la capacidad de pruebas diagnósticas para que se puedan detectar en la comunidad a los casos asintomáticos porque son quienes dispersan más los contagios en la comunidad. Entonces, detener los contagios en la comunidad depende de que el gobierno tenga la voluntad para ampliar las pruebas diagnósticas en donde se incluyan a los asintomáticos mediante rastreo de contactos y se tenga una estrategia clara de comunicación para que la gente enferma se aísle o los positivos, pues, aquellos casos positivos, tanto asintomáticos como asintomáticos, se aíslen mientras dura la infección para que se corten las cadenas de transmisión. Se necesita eso para detener los contagios. ¿Por qué el presidente López Obrador no remueve a Hugo López-Gatell? No, pues esa pregunta la contestaría mejor el presidente. Lo que ha dicho el presidente es que admira mucho a López-Gatell y cree que su trabajo es excelente. Parece no importarle al presidente de la República que estemos arriba de los 400 mil muertos, ¿verdad? Claro. Y protege la imagen y figura de López-Gatell por encima de la vida de los mexicanos. Pues, pues, no sé por qué lo mantiene. Supongo que porque López-Gatell hace lo que el presidente quiere, ¿no? Debe ser por eso que lo mantiene. Pero, pues, alguien le necesitaría decir al presidente que, pues, no va bien para su imagen que su gobierno, el legado que va a dejar su gobierno vaya a ser muertes, un número de muertes dentro de la población comparables a las muertes que se tuvieron durante la Revolución Mexicana. Ese es el legado que va a dejar este presidente. El legado de la muerte. Entonces, este, no, no, ¿quién sabe? ¿Por qué mantiene a López-Gatell ahí? Pues, porque le conviene a sus intereses, supongo. Claro. No sé por qué. Se le tendría que preguntar al presidente por qué. Sí, es una pena. Ahora, doctora, de acuerdo con sus conocimientos e investigaciones, según sus predicciones, ¿cuándo acabará la pandemia en México? No hay manera de ponerle fecha. Ese es el problema, que todo el mundo quiere ponerle fecha, ¿no? ¿Para cuándo acabará? Se lo voy a decir claramente. Este no es un incendio que se va a extinguir solo. Este es un incendio que necesitamos apagar. Entonces, esto no tiene una caducidad fija. Mientras no se haga algo para detener los contagios en la comunidad, esto va a seguir. Y el único destino que esto tiene es ir cada vez peor. Ahora tenemos a las variantes más contagiosas circulando en nuestras comunidades. Esto quiere decir que el problema se va a volver cada vez más difícil de controlar y la propagación se va a dar en ritmos cada vez más acelerados. Entre más contagios tengamos, siempre van a haber más muertes. Es decir, ¿cuándo la pandemia se pueda acabar en México? La pandemia se va a acabar en México cuando se reduzca el porcentaje de contagios en la comunidad por debajo del 5% y o cuando más del 70% de la población mexicana total quede vacunada. Entonces, antes de eso no. Si eso va a llevar dos años, cinco años, diez años, pues ese es el tiempo que va a durar la pandemia en México. Va a seguir la pandemia y muriendo gente, enfermando gente y vamos a seguir en este desastre hasta que se detengan los contagios en la comunidad o más del 70% de la población quede vacunada. Finalmente, doctora, para el auditorio que le escucha en todo el país, ¿son confiables las vacunas de Pfizer, AstraZeneca y Sputnik V? Sí, hasta donde sabemos, sí. Las vacunas de AstraZeneca y de Pfizer tenemos estudios muy serios que ya han sido publicados desde hace bastante tiempo y desde hace unos meses ya, en donde se habla de su efectividad y de su seguridad. La vacuna de Sputnik, pues apenas se dieron a conocer hace poquito sus resultados. Parece que también es una vacuna segura y efectiva, con la salvedad de que la propia farmacéutica rusa está diciendo que tienen problemas muy serios para la producción de la segunda dosis. Entonces, no sé qué factible sea que se empiece a administrar en México. Pfizer y AstraZeneca no tienen problemas. Son vacunas muy seguras, con muy buena eficacia reportada. Entonces, pues sí, no tienen problemas. Si tienen al alcance cualquiera de esas dos y tienen la oportunidad de vacunarse, no pierdan la oportunidad. Vacúnense. Entre más pronto quedemos protegidos por la vacunación, más pronto podemos pensar en regresar a alguna suerte de relativa normalidad. Finalmente, doctora, ¿algún medicamento que esté a punto de salir al mercado o que se puede utilizar? Es decir, tenemos vacunas, pero no tenemos un remedio, ¿no? No, remedio no hay ninguno. No hay ninguno. Se están empujando muchos productos de charlatanería, ¿no? Estas cosas como el dióxido de cloro y las nanopartículas cítricas y los factores de transferencia y todo esto, son puros productos chatarra. Hoy por hoy no hay nada para... No existe un fármaco, una sustancia que proteja a las personas de infectarse o que pueda tratar la enfermedad una vez que ocurre. Aquí lo que hay es el uso de cubrebocas, la ventilación de espacios, la distancia sana. Esos tres son los que puede detener la enfermedad. Y si se enferman, lo único que hay es que se autovigilen mediante el monitoreo de su oximetría, de su pulso y de su temperatura todos los días, ¿sí? Y que se atiendan, que busquen la atención médica de forma muy temprana. Lo que salva vidas ahorita es prevenir el contagio y la atención temprana. Esos son los únicos mecanismos que tenemos para disminuir la pérdida de vidas en este momento. Doctora, le agradezco enormemente que nos lo haya platicado en este noticiero. Muchas gracias. No tiene nada que agradecer. Un placer estar en el programa. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Es la doctora Laurie Ann Jiménez, autora de este libro que está dando la vuelta a todas partes del mundo. De hecho, no solamente en México. Un daño irreparable, la criminal gestión de la pandemia en México. Y bueno, estoy agradeciendo todos los...